Perfecta, al menos para mí, perfecta. 12 horas 26 minutos, ingresamos en el cuarto bloque, mejor de mañana y la perfección. ¿Existe o no existe la perfección? ¿Será o no será? No sé, para eso la tenemos a ella. Bienvenida, Eva Rodríguez. Eva Rodríguez, nuestra historia. Tiene la música, ¿eh, no? Para arrancar. Ese sonidista es perfecto. Es muy perfeccionista, Darío. Muy perfeccionista. Bueno, y acá estamos para hablar de la perfección, ¿no? Siempre tenemos un temita interesante y con el que todos nos sentimos de alguna manera identificados. El tema con la perfección es que el perfeccionista, ¿quién es el perfeccionista? El perfeccionista es una persona a la que no le alcanza con que sea bueno. Viste esto que nos pasa a muchas personas que uno dice, bueno, ya está, es bueno, es suficiente. Para el perfeccionista, lo bueno no alcanza, tiene que ser mejor. Podría haber salido mejor, lo podríamos haber hecho de otra manera. Siempre, siempre podría estar mejor, lo cual convierte al perfeccionista en una persona que es sumamente insatisfecha. Inseguro también, pero no tenía que ver en eso. Inseguro también, pero ya vamos después a la inseguridad. El perfeccionista es una persona sumamente insatisfecha, es una persona que no se conforma, que no le alcanza. Con que las cosas estén bien no es suficiente, tienen que estar mejor. Con lo cual, esto implica mucho sufrimiento. Implica sufrimiento para el perfeccionista y también implica sufrimiento para las personas que están alrededor del perfeccionista. Tansancio mental, todo. Frustración, exacto, mucha frustración. Pero imagínense tener un jefe perfeccionista, al que no le alcanza con que hagas las cosas bien, sino que siempre tienen que estar mejores. No te dejen en paz. Una mamá perfeccionista, un papá perfeccionista, una pareja perfeccionista, un vecino, compañero de trabajo que tenés sentado al lado del banco perfeccionista. Se vuelve realmente una especie de sufrimiento y muchas veces hasta se transforma en una relación como tóxica. Porque es una relación negativa donde yo ya sé que vos estás esperando que yo lo haga mejor y no me sale, no quiero con esto suficiente. Se va contaminando la relación. Entonces, vamos a ver algunas de las características de los perfeccionistas para que ustedes allá en casa puedan definir si yo realmente lo soy o no lo soy y unos consejos finales, ya sea para vos o para que puedas ayudar a la persona que tenés al lado del banco perfeccionista. A la perfeccionista que tienes cerca. Tenemos acá los tips de Eva, de mejor de mañana. Te los dejé anotados, te los pego en la heladera para que te acuerdes, ¿no? Para que te acuerdes, exactamente. Bien. Número uno, el perfeccionista es una persona sumamente orientada a la motivación del logro. ¿Esto qué significa? ¿Qué es la motivación del logro? Todos tenemos motivaciones que nos mueven a hacer cosas en la vida. Por distintas razones. Esas distintas razones son las motivaciones. La motivación del logro es exclusivamente que lo que me motiva es lograrlo. Es superar el obstáculo, es ir más allá, es hacerlo mejor, es llegar más lejos, es perfeccionarme más. En el caso del perfeccionista, esta motivación del logro es como compulsiva. Es como que no termina nunca. Siempre estoy motivado o motivada a hacerlo todavía un poco mejor. Típicamente, ponemos de ejemplo, en la motivación del logro, ¿saben a quién es? A los andinistas. Porque es como esta motivación de ir más allá. Nunca es el tope. Suficiente. Exacto. Siempre más. Siempre una montaña más alta. Llegué a una cumbre, es una falsa cumbre, tengo que ir más allá, es una falsa cumbre, tengo que ir más allá. Y cuando llegué al Everest, tengo que ir a una montaña más alta todavía. Y si no existe, me lo invento. Exacto. Tengo que llegar a las nubes. Esta es la motivación del logro. Siempre se puede hacer un poco mejor. Siempre puedo ir un poco más allá. Pero ¿saben qué? Esto tiene que ver con el estilo de crianza de los perfeccionistas. Ah, mira. Exacto. Esto, el perfeccionismo, perdón, no es un rasgo del temperamento. Tu temperamento es lo que vos heredaste. Te tocó en tu cadena de ADN, tu tatarabuela o tu bisabuelo, alguien por allá arriba, tenía estas características que vos heredaste genéticamente. El carácter, por el contrario, son los rasgos de tu personalidad que has aprendido. Bien. En tu casa, en tu sociedad, en tu cultura, en los valores, lo has ido incorporando y forman parte de quién sos vos. Y tiene que ver con una exigencia que le bajaban a esa persona. Exactamente. Eso, eso, eso. Exactamente. Los perfeccionistas, acá vamos a hacer una generalización, que por favor, tómenlo como una generalización, ¿sí? Cada persona lo llevará a su caso particular y dirá, bueno, se parece un poco más, un poco menos, o en estas cuestiones tiene que ver conmigo. Pero, típicamente, en rasgos generales, los perfeccionistas son niños o niñas que han sido criados por papás exigentes, autoritarios, por papás ambivalentes, por papás que les dieron mensajes confusos respecto de su valor personal. Es decir, estos papás, ¿qué hicieron? Le dijeron, sin darse cuenta probablemente y sin querer tener esa intención, pero le dijeron, ¿cómo te quiero cuando logras cosas, hijo o hija? Cuando te sacás buenas notas. Eso te iba a decir, viste que hay muchos ejemplos, que por ejemplo la libreta, me saqué un 9, mi mamá me va a matar, porque tendría que haber sido un 10. Entonces ya la frustración... Esa persona crece con esa carga. Bueno, esos papás, sin darse cuenta, con sus distintos estilos, pero lo que están haciendo es diciéndole de forma tácita, no se lo están diciendo explícitamente, pero de forma tácita, le están dando a entender a ese hijo qué cosa. Que tu valor personal está asociado a que vos hagas las cosas bien, a que vos te destaques, a que vos lo logres. Por eso está conectado con la motivación de logro. Después estos niños crecen para ser adultos, que lo único que los motiva es lograr las cosas. Tu valor no viene dado, porque vos simplemente sos en este mundo. ¿Con competir evita con el que tenés al lado también? ¿Competencia? Más que competencia, el perfeccionista está limitadísimo a trabajar con otros. Directamente prefiere hacerlo solo. No es que compite. Porque nadie lo puede hacer mejor que él. Claro. En esto de la crianza no quiero dejar de decirles lo siguiente que es muy importante. Este niño que fue criado por papás que sin querer le dijeron, te quiero más, si haces las cosas mejor, se volvió un niño muy inseguro. Porque a mí no me premian y no me celebran y no me quieren por lo que yo soy. Solamente me quieren si yo hago las cosas bien. ¿Esto qué implica? Que no me puedo equivocar. Entonces, mi valor no está dado porque yo soy una persona en el mundo creciendo, desarrollándome, voy a cometer errores, a veces me va a ir bien, a veces me va a ir mal, pero yo soy yo. Valgo, me quieren igual. Sino que yo valgo y me quieren si hago las cosas bien. Entonces, son niños muy inseguros, pero a su vez cuando crecen siguen siendo adultos inseguros, si no van a terapia con Eva, con otro terapeuta. A su vez son adultos inseguros, pero que hacia afuera, ¿qué hacen? Desconfían. ¿Por qué? Porque es lo que aprendieron. Papá y mamá desconfiaban de mí. Estaban esperando que yo tuviera logros. No me entregaron su total confianza. Entonces, hacia afuera, esto es lo que pasa. Les cuesta trabajar en equipo porque desconfían. No sé si va a hacer las cosas como yo las haría. Prefiero hacerlas yo. Yo las hago más rápido. Yo las hago mejor. Típico ejemplo, las mamás perfeccionistas con los bebés. Deja que yo lo hago. Yo le cambio el pañal. Yo limpio el tabaco. Pero es que yo lo hago más rápido. No te preocupes. Tenemos poquito tiempo. Me gustaría que terminemos de enumerar estas características y que vayamos al grano. Al consejo. Muy bien. ¿Cómo trabajarlo? Bueno, entre otras características de las personas perfeccionistas, me detuve en lo más importante. Esto que dijimos de la inseguridad y de la motivación del logro son las dos características más fundamentales. Pero además de eso, los perfeccionistas son personas que les cuesta trabajar en equipo, son personas a las que les cuesta soportar la diversidad de opiniones, la diversidad de formas de ser, la diversidad de valores, claro, porque son muy inflexibles. Las cosas tienen que ser de una manera porque si no, no consigo el logro, si no, no sale, no podemos mejorar. Además son personas que tienen un foco atencional desviado. Su foco atencional sin querer hace así, en el error o en el fallo porque están entrenados para eso. ¡Guau! Entonces cuando vos, viste, te pones un suéter. No te dejan pasar una. No, te dejan pasar una. Vos te pones el suéter y decís, miren el suéter, el hilo, encuentran el hilo. Me hice el peinado, pero la mecha, no, no, claro. ¿Pero es perfeccionista en todo, en la casa, en el trabajo, en la familia, en el amor o...? No. ¿Por qué? Hay personas que sí, que son extremadamente perfeccionistas y son perfeccionistas en todo y hay personas que lo desarrollan en un ámbito. Son hiperperfeccionistas en el trabajo, pero a su vez son tan perfeccionistas que es como que viven para trabajar y para que ese logro les salga bien... Se olvidan del resto. Se olvidan del resto. A los perfeccionistas les cuesta mucho disfrutar. Los perfeccionistas conviven con sensaciones de frustración continuas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la perfección es imposible. Entonces todo el tiempo estoy luchando adentro mío. Con conformistas, claro. Perfecto. Y al que se sintió identificado, ¿qué le decimos? Y al que se sintió identificado, ¿qué le decimos? Vamos a ir por tres. Tenía como 30, pero vamos a ir por tres tips generales. Exacto. Vamos a ir por los tres tips más importantes. Lo primero que yo te recomiendo es que trabajes en tu mente para cambiar el paradigma. Esto que acabo de decir es real. La perfección no existe. Hay un psicólogo que yo sigo que lo pueden escuchar en un podcast que se llama Entiende tu mente. Uy, son buenísimos. Son buenísimos. Está en Spotify el podcast, lo pueden seguir. Él dice, ¿qué cosas pueden ser perfectas? Las cosas bobas, las cosas simples y que no tienen importancia. Porque yo puedo hacer tres puntos en la pared. La cocina de Adri. No, eso no es ninguna cosa sin importancia, por favor. No es ninguna cosa boba, ¿no? Yo puedo hacer tres puntos en la pared y me puede salir bien. Es algo simple que no tiene importancia, pero si quiero hacer toda la pared llena de puntos, no me va a salir nada de lo que sea humano va a ser perfecto. Porque el humano no es una máquina perfecta. Somos seres humanos. Entonces, olvídate de que la perfección existe. Segundo consejo. Empezá a practicar fallar. Hacelo a propósito. Hacelo a drede. Así como toda la vida has entrenado el que las cosas te salgan perfectas, empezá a entrenar el error. No estudies para el 10, estudia para el 8. Y confirmá, date cuenta que está todo bien, que no se termina el mundo y que nada acaba, que nada se desarma. Empezá a meter la pata deliberadamente en cosas que vos te sientas cómodo al principio, empecé a equivocarte. Y tercero, ubica cuáles son las otras motivaciones que estabas perdiendo de vista, que no son lograr las cosas, superarte, la motivación de logro, sino qué otras cosas motivan tu vida, tu familia, tus hobbies, disfrutar de las vacaciones, disfrutar con tus hijos, entrenar, un deporte, qué otras cosas te motivan. Y abrí el abanico de tiempo y energía que le destinas también a esas cosas, porque si no, tu vida se transforma solamente en tus logros. Y vos no sos tus logros. Vos sos una persona que a veces va a lograr cosas y a veces no. Y seguís teniendo valor en el mundo, porque ese es tu valor, ser la persona que sos, no los logros que conseguís. Claro, disfrutar también lo que uno está haciendo. Disfrutar del proceso. Con el tiempo, pensando en el sin dudas. Exactamente. Eva, sos una genia. Se aplaude porque ha sido muy clara este tema. Te agradecemos un montón, Eva. Siempre es un placer recibirte. Es perfecta. Es perfecta. Es perfecta. Esta columna es perfecta. No, le vamos a preguntar a mi marido. Y para más información, recuerden que la pueden encontrar en sus redes sociales. Está su cuenta de YouTube, Eva Rodríguez Psicóloga, y también en Instagram, de la misma manera, para encontrar muchísima información sobre este tema y sobre otros que también explica por allí. Evita, es un placer enorme. Y saben qué, muchísima gente me pregunta, ¿cómo hago para volver a ver estos segmentos? En YouTube y en Instagram. Yo los vuelvo a subir todo el tiempo. Así que vayan ahí y los pueden ver una y mil veces para tomar esos apuntes tan necesarios.